Saludos amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo en Poliforum, en León, Guanajuato y estamos aquí con los amigos de una marca que hace muchísimas cosas y tuvieron una presentación ayer, entonces ahorita nos vas a presentar tu nombre por favor y la marca que representas. ¿Qué tal? Hola, saludo para todos los que están en esta audiencia aquí en el Weed World México. Pues sí, yo soy Edgar Pagua del colectivo Guacamole Gem y efectivamente ayer estuvimos por aquí compartiendo un poquito los beneficios del cáñamo, sus derivados y seis productos que trajimos de ejemplo para que la gente pudiera conocer qué más se puede hacer con esta planta tan sutil y tan noble. Y traen muchísimas cosas, tienen su stand, un montón de cosas que tienen hechas de cáñamo y hoy los vi, bueno yo los vi en su carro y su carro está llenísimo de todo lo que traen. ¿De dónde vienen de la Ciudad de México? Sí, fíjate que ahora tenemos algunos ejemplos como trajimos cáñamo por así decirlo vivo o recién procesado. Este viene de Michoacán, estamos trabajando con unas comunidades en Michoacán que gracias a usos y costumbres se pudieron implementar una parte por ahí en unas comunidades para poder cultivar cáñamo. Entonces pues orgullosamente la gente puede tocar el cáñamo que hace más de 120, 150 años no hay una fecha exacta hace cuánto se terminó el último cultivo en México y pues ahora se está retomando, vamos por la cuarta cosecha. Entonces pues sí, como lo dices, trajimos varios ejemplos muy simples, cosas muy sencillas que hacen las comunidades que son del uso diario, que son del uso común, pero sí, la gente se puede acercar por ahí a conocer un poquito el cáñamo y traemos también otras cosas de otros países a donde hemos aprendido durante este camino, pues hacer las importaciones adecuadas, algunos productos que nos interesan de bioplásticos, de celulosas, además de los textiles y bueno, los alimentos y los aceites que ya mucha gente conocemos o conocen y que sabemos que son súper importantes para la vida diaria, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Creo que el año pasado hicieron como un taller en Guadalajara acerca de ladrillos de cáñamo. ¿Esos fueron ustedes? Sí, efectivamente fue una unión entre Heaven Grow, mi compañero que también está acá en el stand y Guacamole Hem, prácticamente nosotros producimos el cáñamo y él es el experto en bioconstrucción con cáñamo y otras fibras, no nada más el cáñamo. Entonces pues nos unimos, nos fusionamos para poder hacer estos talleres, que es lo que estamos haciendo con algunas de las cosechas, las sacamos, se procesan en algunos hilos, algunas harinas y algunos otros dos o tres productos que salen por ahí y toda la picadura la estamos utilizando para poder dar talleres de bioconstrucción. Así que efectivamente fue el último taller que se dio precisamente y ahora estamos preparando el siguiente que será en un par de meses. Entonces ustedes vienen aquí, dan información, también venden productos, pero se enfocan en qué más, la educación y luego tienen talleres y dan como programas o diplomados o como es como Guacamole Hem como empresa comercializada. Sí, fíjate que bueno, en realidad somos asesores, consultores, trabajamos con comunidades, vamos directamente con comunidades en la costa Michoacán y otros estados, también a trabajar, a enseñar, a subir la calidad de los agricultores, que muchas veces aprendemos al contrario de ellos, ¿verdad? Llegamos con una idea de poder compartir cómo pueden elevar sus calidades y nos encontramos con sorpresas increíbles a donde pues están en un 80, 85 hasta 90% de avanzados, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente en estos eventos, en estos lugares, cuando estamos compartiendo por acá con la gente, lo que hacemos es traer talleres, además de talleres teóricos, pues traer algunas cosas prácticas para que la gente pueda también conocer, ver, tocar, ¿no? Que es bien importante. Y pues ahí pasamos el cotorreo para que la gente pueda aprender cómo es el primer paso si te interesa el cultivo de cáñamo en México, dónde puedo acercarme a comprar semillas, qué permisos necesito, qué tan legal o ilegal es el cultivo de cáñamo en México. Entonces, efectivamente, algunas veces preparamos talleres, siempre online, cuando no son presenciales, para que la gente pues también se acerque a conocer acerca de estos temas, ¿verdad? Hay algunas cosas que las compartimos en información de referencias de qué es el cáñamo, desde cuándo estamos trabajando con cáñamo en la humanidad, no nada más en México, y también pues enseñarlos a hacer algunas extracciones y algunos preparados directos que también pueden servir para su economía, ¿no? En la industria del cáñamo hay muchos caminos y creo que los principales, al menos con los campesinos, pues es enseñarlos a que puedan extraer o que puedan sacar varios productos de esta misma planta. Entonces, educación, información, asesoramiento y otras cosas entre eso. Estábamos hablando hace rato, bueno, creo que todos conocen, ya es como que mucha información acerca de medicamentos, suplementos, cosas así, las gotas de CBD, del cáñamo y todo eso, pero hablemos de lo demás que estás hablando, ¿no? Que, por ejemplo, del alimento, ¿no? El alimento o la fibra para textiles o estabas diciendo los bioplásticos que se mezclan con PU o lo que sea. Si nos enfocamos en eso y lo vemos aquí en México, tú estás en Michoacán, bueno, hay un grupo en Michoacán con el que estás trabajando y están haciendo, por ejemplo, cáñamo para tela, para textil, ¿para eso lo están cultivando? ¿O también esto están haciendo como para semilla, para alimento o aceite para cocinar? ¿En qué se está enfocando ya? Sí, fíjate que fue muy curioso porque en realidad el acuerdo que se hizo de Usos y Costumbres con Estados Unidos, que fue de donde llegaron las primeras semillas, entre el obsequio, entre el intercambio que se hizo de semillas endémicas de cada región, enviaron, además de las semillas de cannabis, que también se está investigando con cannabis, enviaron semillas de cáñamo. Sin saberlo, para estas comunidades el concepto de bio, sembrar y cultivar y cosechar cosas bio, es permitir que salga el maíz, que salgan los frijoles, que salgan las habas, que salgan las calabazas juntos. Entonces, implementaron este tipo de huertas o de parcelas, que ellos les llaman parcela verde, en donde además de cannabis, también tienen maíz y tienen otras vegetales de la zona. Entre esos cultivos, notamos que había unas plantas que crecían demasiado, que crecían 3, 4, 5, 6 metros y que sus flores eran muy, no muy apretadas, eran muy aerosas, muy suaves, muy… notamos y los chicos pensaron que pues eran ciertas plantas que no funcionaban, ¿verdad? Que decían, no, esto parece que no sirve o son machos. Hasta un año después, la segunda cosecha fue que notamos que pues eran semillas de cáñamo. Entonces, prácticamente para estas comunidades, que algunos trabajan con fibras de agave, pero no todos, pues fue algo, un producto completamente nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A probar, ¿no? A probar lo que se hace con el maíz, molerlo, tostarlo, hacerlo polvo hasta llegar al pinole. Se intentó también con el cannabis. Se le dio de comer a los animales. Actualmente se alimentan cerdos, vacas, gallinas de las plantas de cáñamo. Las semillas, cuando empezamos a compartir con ellos los talleres sobre el alimento, que les mostramos que la semilla de cáñamo es la semilla número uno para extraer o para obtener proteína de origen no animal. Mezclado prácticamente el cáñamo con semilla de chía y con espirulina o con cualquier alga, estás creando un superalimento. Entonces, los beneficios prácticamente de esta planta son grandes, ¿no? Son completamente beneficiosos, inclusive para mamíferos en general, para animales y para seres humanos. Oye, ¿de qué escala estamos hablando ahí en Michoacán? O sea, ¿estamos hablando así como de 10 cultivadores o estamos hablando de cuántas hectáreas? Fíjate que son 63 comunidades las que están adheridas a usos y costumbres y el acuerdo que se tomó con estas comunidades son para probar y conocer todo lo que estas 63 comunidades saben hacer. Se están haciendo harinas, se está haciendo alimento para ganado, se está haciendo el extracto con semillas, o sea, se están extrayendo las semillas, se están tostando con picante, con limón, con sal, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada para venta, no hay nada comercial, porque es solamente local y solamente para las comunidades que están dentro de este proyecto. Pero, ¿qué sí estamos haciendo? Pues enseñándolos y acompañándolos para que su calidad cada vez sea más elevada y en el momento en que haya una regulación en México, en el momento en que podamos, inclusive, exportar, pues que todas estas comunidades se vean beneficiadas por ese sector, ¿no? Una pregunta de eso, haz de cuenta, yo consumo cáñamo en varias formas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero haz de cuenta, hablando de que ellos pueden hacer semillas y pueden hacer harinas, yo veo que ya hay empresas que están importando de Canadá, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en Canadá, las semillas, las hojuelas, todo esto del alimento de cáñamo, pero yo estaría interesado en comprarlo de aquí. Pero, ¿cuándo tú crees que puedan llegar a...? Porque sé que me estás diciendo, sé que le está la legalidad, ¿no? La ley federal penal que dice que no puedes cultivar y comercializar cannabis, excepto lo que diga la ley general de salud, pero con sus sucesos costumbres, ellos no pueden cultivarlo y comercializar solo el alimento, que no tiene nada de THC. Bueno, tiene muy poquito y la ley dice que menos de 1% puede ser comercializado o todavía sigue muy... Fíjate que podría ser, pero para evitar de todos modos ahorita cualquier situación legal, hasta que no haya una regulación en México, creo que estas personas son muy reservadas y muy... se previenen mucho para evitar cualquier... vaya cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno. Recordemos que son comunidades indígenas que muchas veces han sido vulneradas, ¿verdad? Por partidos políticos, inclusive por la misma policía, por la Guardia Nacional. Entonces, el acuerdo que se dio dijo que este es el área de nosotros, esta es la zona de nosotros, nosotros no vamos a vender, no vamos a comercializarlo fuera de nuestras zonas, ni inclusive ni en estas zonas, todo es simplemente para obsequios y para fines de investigación. Entonces, de esa manera es que ellos van avanzando, haciendo sus extracciones para sus aceites, haciendo sus alimentos, probando también qué beneficios... Hay muchas cosas que no es nuevo para ellos, están retomando prácticamente esta planta, que se ha utilizado de muchas maneras, inclusive en su alimento hay tortillas hechas de harina de cannabis, por ejemplo, con activación y sin activar también, quiere decir descarboxilada y sin descarboxilar. ¿Y tú las has probado? ¿Cómo lo ves? ¿Lo mezclan con maíz? Se mezcla con maíz y si solamente lo hicieras de harina no pega, el maíz tiene algo que es lo que hace que junto con el agua se puedan crear las tortillas, pero sin embargo están ahí. Recordemos que todo este uso de estas personas no es recreativo, ellos no ven nada recreativo dentro de todos estos cultivos, todo es medicinal, todo es terapéutico en todo caso y cuando empiezan a tener alguna sensación de psicoactividad, pues piensan de que están sobrellevando, ¿no? Entonces, son siempre sus límites para saber hasta dónde no. En este lado, pues también se está haciendo una bitácora de información también para saber de al menos con las plantas que se están creando ahí, qué humedad, qué altitud, etcétera, 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 para saber entonces y poder aportar también algunas investigaciones para la ciencia. Recordemos que la ciencia al final intenta explicar lo que la medicina tradicional y lo que las culturas aborígenes o nativas han venido haciendo toda la vida, ¿no? Toman estas plantas, estos productos para llevarlos al laboratorio, separarlos en moléculas, sacar sus alcaloides, etcétera, y ya después reformular, ahora sí que fármacos ya más objetivos o directos hacia esto, ¿no? Entonces, también ellos pues son unos grandes científicos sin tener el grado, pero también sus investigaciones por observación y por el día a día, pues aportan demasiado también para este avance, ¿verdad? Claro. Y nada más para cerrar, hablemos de los materiales de construcción, porque eso es lo que siempre agarra, ¿cómo se llama?, la atención de la gente, ¿no? Cuando empiezan a ver los ladrillos, todo eso, dos cosas, ¿no? Este, también me, es que yo, Carlos me dijo que fue al taller que tú hiciste, creo que tú hiciste ahí en Guadalajara, pero me dijeron y se me hizo interesante lo del agave, ¿no? Que también hay fibra en las hojas del agave, o tú me dices ahorita, y que las mezclaron con otras cosas y con fibra de cáñamo y que se hizo el ladrillo. Dime un poquito más acerca de eso. Sí, fíjate que en México afortunadamente somos bendecidos por tener fibras muy resistentes y muy buenas, una de ellas es el agave, otra de ellas también es el coco, y una más que es la fibra de caña de coco, perdón, de azúcar, la caña también se puede, cualquiera de estas cosas se puede mezclar con cáñamo a un 50%, mitad de mitad, y puedes generar, además de que doblas el volumen, una vez ya mezclado, tratado con cales y con otros minerales, no se utiliza ningún cemento, sino toda esa base de minerales, es fragua, se hace un cementante y queda muy, muy, muy duro, prácticamente puedes taladrar, puedes clavar, puedes hacer lo que quieras. ¿Cuáles son las ventajas de esto? En el mercado negro, del día a día en México, con la quema que se hace de sobras de plantas de cannabis, se podrían construir 60 casas habitación, pequeñas, que son estas de interés social, pero bueno, son 60 casas que se pueden hacer diariamente, sí, con todo lo que se quema, con todo lo que hay que desaparecer prácticamente para evitar problemas con la policía, con todo esto. Esto es con cannabis, el día que tengamos cultivos no en extensos en masa en México, pero sí los suficientes para poder mantener una industria, un mercado, poder representar, poder proyectar y en algún momento poder exportar, tenemos prácticamente las fibras adecuadas para poder entonces crear productos que compitan en cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de construcción de bioconstrucción, ¿no? Entonces prácticamente estamos afortunados, bendecidos geográficamente, el cáñamo funciona exactamente igual que el adobe, de día es fresco, igual que el adobe, de día es fresco, de noche mantiene ese calor que recoge durante el día, entonces vas a tener una noche tibia. La gente nos pregunta, ¿es peligroso que sea aflamable porque es una fibra, porque está prácticamente, pues sabemos que cualquier madera se enciende bien? No, una vez que ya está mezclado y tratado con los cementantes, ya no tiene ningún problema. Para la gente que se ha acercado al taller, a veces prendemos con el soplete para que vean la resistencia y sin ningún problema, ¿no? Entonces prácticamente todo son... ¿Qué pasa con un block? Cuando le pones un soplete a un block regular que venden aquí en donde sea, en cualquier ferretería, y lo pones en un block de cáñamo, ¿cuál es la diferencia? Fíjate que el cemento, cuando está muy caliente, se parte, ¿verdad? El cemento, como sea, no tiene esa fuerza que tienen los minerales. Los minerales, una vez que se petrifica, que es lo que se logra hacer una terminación dura como una piedra, tiene todavía mucho más resistencia. En el momento que no te guste más tu casa, por cualquier situación o lo que sea, la puedes lanzar al suelo y en dos o tres años lo vas a tener compostado. Entonces prácticamente lo que incentivamos a la gente es que puedan sembrar su casa, que puedan llevar estas estrellitas, este triángulo bio, que siembres tus plantas, las coseches y con esas mismas plantas, además de que ya extrajiste alimento, de que ya tienes semilla, de que ya tienes aceites, pues con esos residuos puedas construir alguna pared de tu casa, ¿no? Entonces prácticamente lo que queremos es motivar, enseñar a la gente para que pueda entonces cultivar, sembrar y extraer de todo, de su propia tierra y su casa. Es como adicional al cultivo circular, creo que le dicen, sería la construcción circular, ¿no? Efectivamente. Sería muy padre. Bueno, hay muchísimas cosas, temas que podemos tocar. A lo mejor puedo hacer una entrevista, una otra vez de 30, 40, 50, una hora. Pero pues ahorita, gracias por la información, gracias por todo lo que nos estás dando. Se llaman Guacamole Hemp. ¿Dónde te pueden encontrar para, si quieren asesoría o que hagas un taller? ¿Dónde te encuentran? Sí, fíjate que nos pueden enviar un mensaje por cualquier red social con que pongan en el Google Guacamole Hemp. Este, ya cualquiera de los links los pueden llevar directamente a las páginas. Así que con muchísimo gusto, cualquier cosa en la que podamos apoyar, en la que podamos avanzar entre todos juntos, pues no lo duden, ¿verdad? Por ahí, háganoslo saber y estamos a la orden. Muchísimas gracias, amigo. Venga, pues muchísimas gracias, gracias por estos espacios. Vengan los que no pudieron venir este año por acá a este evento, pues dense la vuelta el año que entra. Muchas gracias por estos espacios, muchas gracias también por tu labor de informar y compartir esto para toda la gente. Y pues que sean muchos los que se unan a esta ola verde y que entre todos podamos sembrar hasta la victoria. Hasta la victoria verde. Chao.